La Última Cena es una de las más aclamadas pinturas en la historia de la humanidad. Revela un momento cumbre de la vida de Jesús y ha sido reproducida hasta el infinito al punto de que casi todos la reconocemos. Pero lo que muy pocos saben son las curiosidades que se esconden tras este cuadro legendario de Leonardo da Vinci. Acompáñanos a descubrirlas. 10 curiosidades de la Última Cena, el cuadro de da Vinci. 1. Empezamos con una curiosidad muy particular sobre la famosa pintura que fue realizada entre los años 1495 y 1498. En la actualidad el cuadro se ubica en la misma pared en la que fue pintado por primera vez, en el refectorio del Convento Domínico de Santa María del Grazie en Milán. 2. La Última Cena fue una petición que Ludovico Esforza de Milán le hizo a Leonardo da Vinci. No obstante, no se trata de un fresco tradicional. Da Vinci utilizó técnicas de temple y óleo sobre capas de yeso, lo que dotó a la pintura de sus aclamados resultados, un tamaño de 4,60 metros de alto por 8,80 metros de ancho. 3. ¿Pero por qué la Última Cena se convirtió en una pintura tan importante en la historia del arte? En primer lugar, porque los discípulos muestran emociones muy humanas e identificables. Así que, si bien es cierto que escenas como esta ya se habían pintado antes, da Vinci fue el primero en representar a personas reales que actuaban como tal. Además, también destaca el uso de la perspectiva, y es que cada elemento dirige la atención hacia la cabeza de Cristo en el centro del cuadro. 4. La escena no sólo representa el encuentro de Jesús con sus discípulos, sino que retrata los instantes siguientes al momento en el que Cristo dijo que uno de ellos lo traicionaría antes de la salida del sol. En la pintura se reflejan las reacciones de conmoción, horror o ira de cada uno de los doce discípulos. 5. Si en algún momento has dudado sobre la identidad de cada persona representada en la pintura, nosotros te lo contamos. Mirando de izquierda a derecha, en primer lugar aparece Bartolomé, Santiago y Andrés, formando un grupo de tres hombres horrorizados. A continuación aparece otro grupo de tres formado por Judas, Pedro y Juan. Judas, agarrando una bolsa, tiene el rostro en sombra, mientras que Pedro está visiblemente enfadado, y Juan con aspecto afeminado parece estar a punto de desmayarse. Entonces la figura de Cristo aparece en el centro, manteniendo la calma, introduciendo al siguiente grupo. Tomás, claramente agitado, Santiago quien se muestra aturdido, y Felipe que parece estar pidiendo explicaciones. En el último grupo aparecen Mateo, Judas, Tadeo y Simón. 6. Según la Biblia, la última cena de Jesús y sus apóstoles fue con pan y vino. Sin embargo, en el cuadro no aparecen estos alimentos. De esta manera, Da Vinci también se contrapone a la creencia del santo grial, pues no refleja en su obra ningún cáliz o copa en la que, según la Biblia, Jesús daría de tomar a sus discípulos. 7. Da Vinci utilizó para este cuadro una técnica de su propia invención, a base de yeso seco. Con ella obtuvo una gama de colores más amplia de lo habitual, pero poco después empezó a desprenderse. Desde entonces se está buscando una solución para evitar que la obra se caiga a trozos. Los trabajos de restauración a los que ha sido sometido el cuadro han retrasado significativamente el proceso de degeneración. 8. Otra de las simpáticas curiosidades sobre la última cena es el mito de que Leonardo Da Vinci se pintó a sí mismo en el cuadro a través de la figura de Judas Tadeo. Esta especulación nace a raíz de las similitudes entre esta figura del cuadro y los propios autorretratos del artista. 9. En la pintura original no aparecen los pies de Jesús, pero no hay ningún simbolismo para que el Mesías apareciera sin pies. Da Vinci, en efecto, pintó su cuerpo completo, pero bajo esta pintura mural se construyó una puerta, lo que dio como resultado que los pies de Jesús desaparecieran de la escena. 10. ¿Realmente está María Magdalena en la última cena? Esta es otra de esas verdaderas curiosidades del cuadro. En sentido estricto se afirma que quien se halla a la derecha de Jesús es el apóstol Juan. Sin embargo, esta es una hipótesis que no ha hallado mayor sustento, al menos por el momento. Esta legendaria pieza de arte forma parte de la cultura universal y envuelve un sinfín de misterios tantos como la religión misma. El maestro Leonardo da Vinci nos legó una obra que seguirá dando de qué hablar por siglos. ¿Te gustaría verla en persona? Déjanos tu comentario. Y si quieres saber más curiosidades interesantes, te esperamos en nuestro canal. Suscríbete.